Este fin de semana culminó el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León con interesantes eventos, sobre todo espectaculares y que afirman la necesidad de que este festival llegue y se queda y se mantenga con nuevos bríos. Para contarnos lo que ocurrió este fin de semana, está en la línea telefónica mi compañera Melisa Esquídez para darnos a conocer un resumen general, muy dinámico, sobre lo que ocurrió en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buena tarde. Platícanos un poco cómo se desarrolló el festival de los eventos más importantes de este fin de semana. Ayer domingo culminó y me imagino lo hizo de manera espectacular. Sí, Javier. Pues desde el día jueves estuvo el programa lleno de eventos en diferentes foros. Tuvimos la oportunidad de acudir el día jueves a los dos estelares que fue Water Talk de la percusionista estadounidense Caitlyn King y el esperado Dive, este espectáculo subacuático a cargo de la compañía finlandesa WHS. Si bien fueron espectáculos que se anunciaron mucho, Javier, yo noté que la... no sé si fue la difusión o no hubo un gancho hacia el público en la programación del día jueves. Al menos el evento de Water Talk que se presentó en el Mayagriber tuvo un aforo bastante vacío. Quizás éramos el 30% de asistentes en la planta baja del Mayagriber. Sí. Sin citar el mérito de la gran presentación de Caitlyn King, pues son espectáculos que vienen de otros países y deberían de llamar más la atención o de atraer más al público de León. Aquí sí hay que hacer como un análisis de qué es lo que está fallando en esta programación, si es el arte contemporáneo o si son los espectáculos que llegan a la ciudad los que no atraen demasiado. Pero finalmente fueron presentaciones que se lograron, que se llevaron bien a cabo, a pesar también de los lapsos de retrasos de inicio de las funciones. En el caso de DAI, fue una función que debía iniciar a las 9 de la noche, terminó iniciando casi a las 9 y media. También el evento no era tanto lo que se estuvo anunciando. El espectáculo aéreo y la acróbata fue maravilloso. Sin embargo, quizás el público esperaba ver realmente las acrobases subacuáticas que se estaban llevando a cabo en vivo en ese momento. Y eran simplemente proyecciones de una cinematografía que se hizo en otro foro mucho tiempo antes. Entonces, sí fue un poco decepcionante para el público ver que no era lo que se estaba anunciando en el programa. Sin embargo, no hay que demeritar el trabajo de la compañía. Tal vez fue cuestión de que el foro no estaba completamente adecuado para las necesidades del espectáculo o un error ya de planeación de última hora. Pero sí son detalles que son importantes, Javier, para las próximas ediciones. Si tú vas a un evento y no se cumple con lo que se estaba anunciando, pues quizás ya no hay tanto interés en continuar siendo público de un festival como es en este caso el FIAC. Es decir, lo que estamos viendo ahorita, estamos viendo precisamente la coreografía subacuática, es ya un video que se había realizado con anterioridad de otra presentación. No se colocaron las cámaras subacuáticas que se tenían contempladas, que se habían mencionado. No, y fue algo que mencionó el mismo Carlos María, director del Instituto Cultural de León, en la entrevista que tuvo el día viernes en Zona Franca, que el espectáculo se llevaría a cabo completamente en vivo. No fue así. Quizás para los más pequeños sí es algo muy maravilloso, porque no alcanzan a percibir las diferencias, pero al menos en la función del día jueves, sí van un poco desfasados los tiempos en los que la acróbata salía del agua antes o se tardaba más en salir del agua y la proyección continuaba o terminaba antes. Entonces, pues, sí son errores, sí son de producción que quitan mucha calidad a un evento que fue muy anunciado para este festival. Correcto. Pues bueno, ahí queda yo creo que una tarea pendiente. Es finalmente uno de los montajes que llamaba más la atención. Eran los montajes estrella, de los platos fuertes del festival y pues qué lástima que no se pudo llevar a cabo al 100% como se debiera. Yo creo que es algo que se debe de contemplar desde que se está solicitando el evento, desde que se gestiona. Pues desde ahí hay que empezar a pensar en todo este tipo de cuestiones logísticas. Sí, sobre todo, bien, si hay que trabajar de manera muy concreta con todos los artistas. Estas compañías europeas tienden a ser muy estrictas en cuanto a las especificaciones de los foros y de los tiempos. Por lo mismo, a mí me sorprendió mucho este cambio en cómo se desarrolló el evento. Y en el gran retraso de inicio, que no fueron 5 ni 10 minutos, fue casi media hora, y la gente estaba esperando afuera de la valla de la alberca de la deportiva del estado para poder entrar. Entonces, eso también le resta muchos puntos a la organización de este festival. El día viernes se presentó el ensamble a tempo, es un ensamble completamente guanajapense. En la Plaza de Gallos, fue el segundo evento que se llevó a cabo en Plaza de Gallos después de la reapertura en el pasado Festival Internacional Cervantino. Las instalaciones en Plaza de Gallos continúan en el mismo estado. Todavía le faltan muchas cosas en cuestión de infraestructura y en cuestión de seguridad. Pero bien, este espectáculo se pudo llevar a cabo al 100, Javier. Sí. El ensamble presentó piezas completamente originales con una proyección de guanajapense en toda la estructura interior de Plaza de Gallos. Hay algo que también me llamó mucho la atención durante el intermedio. Algunas personas estuvieron abandonando el foro. No sé si se vería a que no estaban 100% cómodos en el lugar en el cual estaban disfrutando o tratando de disfrutar del espectáculo. Simplemente el evento no era totalmente de su agrado. Pero es otra cuestión que también llama la atención en cuanto a la organización del evento. Si la programación es la adecuada, si la programación se ajusta al nombre que lleva este festival, que es un festival internacional de arte contemporáneo. Y pues a excepción de dos o tres cosas, yo no vi demasiado arte contemporáneo. Entonces, también hay que contemplar eso, que realmente se siga la línea del nombre del festival. El sábado, a mí, fue la que me pareció que se llevó a cabo con mayor mérito. Fue la presentación de la Ortista Sinfónica Pinto Reyes, también en Plaza de Gallos. Fue una proyección, se llevó a cabo la multicalización del relato sinfónico Itaipú del compositor Philip Glass. Esta pieza completamente sombría, que refleja con la música el desastre del medio ambiente que hemos ido generando los seres humanos desde hace casi 60 años. También fue proyectado en uno de los muros de Plaza de Gallos, lo cual volvía más emocionante el evento, mezclando lo visual con lo sonoro y cómo se entrelazaban perfectamente. Además de la excesa interpretación de la Orquesta Pinto Reyes, que poco a poco, y conformada en su mayoría por jóvenes, va abriendo este camino en el mundo de la música de concierto en México. Este evento también cerró el día de ayer en Plaza de Gallos. Fue la última función del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. También fue un lleno total. Sin embargo, es un evento que sale de la línea del arte contemporáneo. Entonces, pues sí, hay que revisar un poco eso. Cómo se va a incorporar bien el arte contemporáneo como disciplina, haciendo que el público pueda disfrutar de él y llame la atención y pueda acudir a los eventos sin necesidad también como de esta cuestión de estar metiendo eventos de relleno o estar dando cortesías, que fue también algo que yo noto mucho en algunos de los eventos. Se daban muchas cortesías, Javier. Entonces, pues no sabes realmente si las personas están adquiriendo los boletos porque quieren ir o fue porque obtuvieron una cortesía y fueron. O a veces hay cortesías que se dan y la gente no va. Entonces, son muchas cuestiones de la planeación del festival que hacen que no pueda posicionarse o consolidarse como ya debería de ser. O medirlo. Ya han terminado dos décadas de trayectoria. O medirlo. Es decir, tener un parámetro real de cuánto éxito tuvo o qué tan sustentable pueden ser algunos eventos. Hay algunos eventos que tienen mucha expectativa, que la gente quiere ir a verlos, pero que a veces no está al alcance de su bolsillo. Y ahí lo vas midiendo. Cuando hay un cobro de una entrada, pues te permite por lo menos ver qué tanto alcance puedes tener con cierto evento. Oye, te quiero comentar. Mira, yo creo que la Plaza de Gallos, estamos viendo las imágenes, pinta para ser realmente un foro espectacular. Pinta para realmente ser un escenario bastante moderno, bastante vistoso, que puede llegar a tener ese gran impacto para el espectador. Sin embargo, sí tiene que terminarse. Yo te quería preguntar, ¿la gradería sigue siendo escalinata o ya hay asientos acondicionados? ¿Es mera escalinata? Sigue siendo escalinata, a diferencia de la función del Festival Cervantino, que también se entregó como una especie de colchón al público al ingreso al foro, que no era para nada cómodo. En esta ocasión se entregó otro colchón. Ya es más cómodo, pero el acceso a las granas es muy difícil. Es muy difícil para una persona con buena condición física. Es imposible para una persona en silla de ruedas o que tiene un bastón. No sé, hay muchas cuestiones que necesitan resolverse antes de seguir abriendo las puertas a Plaza de Gallos para este tipo de eventos. Muchas cosas son todavía completamente improvisadas, más allá de que se puedan llevar viendo esos espectáculos a cabo y que llame la atención visualmente el foro de Plaza de Gallos. Sí hay que tener como mucho cuidado todavía en permitir que se sigan llevando a cabo los eventos para evitar cualquier tipo de inconveniente. Correcto. Pues bueno, eso es lo que ocurre en la Plaza de Gallos. Creo que es importante. ¿Hubo más eventos ahí, Melisa? No, Javier. Fueron los únicos eventos que se presentaron en Plaza de Gallos. El ensamble a tempo y la función doble de la orquesta sinfónica Pinto Reyes, que fue para mí el mejor evento que se presentó este año en el FIAC, a pesar de salir de la línea del arte contemporáneo. De acuerdo. ¿Qué más eventos, Melisa, para cerrar el festival? También el día de ayer se presentó la agrupación originaria de Arizona, Caléxico. Esta agrupación reunía principalmente el género del sports indie y música americana. Pues también me parece un poco pues inapropiado presentar a una banda de rock o de indie en un espacio como ese en Teatro Mayer y que se presta más para las artes escénicas. Quizás esto pudo haber sido más un espectáculo de calles para convocar a más personas y que pudieran realmente disfrutar de la música que trajeron esta agrupación desde Estados Unidos. Correcto. ¿Aforo lleno? No. La mitad. No, los únicos eventos que yo pude observar con un aforo lleno fueron los de la orquesta sinfónica Pinto Reyes. Correcto. Además de que no es un espacio muy grande y no da para un aforo de más de 150 o 160 personas. Correcto. ¿Algo más, Melisa? Pues no, Javier, sería todo. Sí hay que estar pendientes de cómo sigue evolucionando este festival porque en cada edición hay como algún detalle que va mermando desde la organización hasta que tenemos los eventos ya en el escenario y no es muy viable a veces que el público se siente atraído o que el público pueda ir. En esta edición los precios de los boletos eran bastante accesibles, iban de 100 a 120 pesos como tope. A pesar de ello, la mayoría de los eventos estaban al 30 o 40 por ciento del aforo. Correcto. Pues bueno, mucha tarea por aplicarse en este proceso. Como dices, hay que estar pendientes de la evolución del festival. No basta con que regrese, sino que regrese realmente con una estructura muy formal, con un objetivo muy claro y sobre todo pues la organización, que la organización también se muestre con mucha madurez para poder ir eliminando estos detalles que sin duda, pues como dices, van en detrimento de un espectáculo y un esfuerzo importante que se hace para atraer artistas nacionales e internacionales. Por lo pronto, te agradezco mucho, Melisa. Buena cobertura. Estuvimos informando al momento lo que ocurre sobre este festival, los principales eventos y como siempre te agradezco y estaremos pendientes de la agenda cultural. Gracias a ti, Javier. Buenas tardes, Melisa. Gracias.